Hemos llevado adelante una sesión especial y luego la sesión ordinaria correspondiente a esta semana. En la sesión especial ha tomado posesión del cargo el vicepresidente primero, el nuevo vicepresidente primero del Consejo Deliberante, que es el concejal Roberto Brizuela, por el Partido Justicialista. Y luego hemos procedido a llevar adelante la sesión ordinaria correspondiente a esta semana. La verdad que muchos temas muy importantes, entre ellos por destacar tres ordenanzas que me parecen realmente relevantes. Una que instaura en el ámbito de nuestra ciudad, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, el programa de centros comerciales abiertos. Esto es un programa que hemos trabajado con la Unión de Empresarios y que está particularmente focalizado en el comercio formal de nuestra ciudad, que permite a través de diversas herramientas buscar captar clientela en distintos sectores de la ciudad y que además para aquellos comerciantes que se agrupen, que de alguna manera formen parte con todos los derechos y las obligaciones, hay beneficios de carácter impositivo que son importantes y que creo que pueden, de alguna manera, fomentar lo que son estos centros comerciales, que como decía, va a ser un trabajo de articulación entre el sector privado de nuestra ciudad y el municipio de la capital. Por otro lado, hemos aprobado una ordenanza que veníamos debatiendo ya en el Consejo Deliberante, que instaura las paradas seguras en el ámbito de nuestra ciudad. Esto le va a permitir que a mujeres, a adultos mayores, a personas con discapacidad que viajan en el colectivo de nuestra ciudad puedan hacer uso de las paradas en los lugares que no están habilitados para ello, esto en sectores barriales, en sectores alejados del casco céntrico y sobre todo en horarios nocturnos. Creo que es una herramienta y un importante aporte a lo que es la seguridad, sobre todo de las mujeres que transitan quizás volviendo del trabajo, a horas de la noche, y es una más de las políticas que venimos desarrollando para la erradicación de la violencia de género. Y por último, también destacar un trabajo que hemos articulado con la dirección de zoonosis del municipio de Capitalino, la Secretaría de Gobierno, el Círculo Veterinario de Jujuy, y hemos sancionado una ordenanza que prohíbe la venta de medicamentos veterinarios en lugares que no estén habilitados exclusivamente para ellos. Esto pensando en proteger tanto la salud de los animales como también de las personas, porque hemos detectado, charlando con el Círculo Veterinario, con su presidente y con todos los que lo integran, que también muchas veces personas utilizan estos medicamentos y por supuesto se pone en riesgo la salubridad. Tres instrumentos muy importantes que creo que vienen a aportar a nuestro endemiaje jurídico y vienen a aportar a la sociedad. Sí, la verdad que en ese sentido ha sido por una cuestión de consensos que siempre logramos, o ese es el incentivo de todos los concejales y concejalas para cualquier proyecto que presentamos. Y en este caso después de venir trabajando y escuchando, no solamente a los concejales que opinaban, sino a las empresas de transporte y a los actores que van a ser parte de esto en el cumplimiento de esta ordenanza, llegamos a que hoy tengamos en el Consejo Liberante este proyecto por unanimidad salga de decir paradas seguras para todas las mujeres, niños y adultos mayores. También se aprobó en la sesión especial la asunción de vicepresidente del concejal Brizuelo. Sí, así es, por una cuestión de que ya ha manifestado ese concejal que no quería ser parte de este bloque, por lo cual la vicepresidencia siempre por hecho queda para la primera minoría que en este caso pertenecería al partido justicialista, por lo cual es una cuestión de derecho, debería quedar ese cargo o esa función dentro de lo que hace al partido justicialista.